Disfrutando el domingo con mi papá, estamos contentos porque hay muchas personas disfrutando, muchas personas con barbijo igual. Ya esto de los domingos encerrada costaba, ¿no? Sí, costaba mucho. Ahora estamos disfrutando tranquila. Es una alegría poder disfrutar este día y poder tomar un poco de aire, un poco de sol, respirar un poco de aire puro, ¿no? Después de tanto encierro. ¿Siempre le gustó esto de venir a la playa o aprovechamos ahora porque se puede salir? No, no, no. La salida mía preferida es la playa. Es la playa o el campo. Pero más la playa, te diré. Bueno, usted está compartiendo en familia, está acá con su marido. Podemos tomar unos tereré, unos mates, ¿con qué acompañamos? Y más tarde, vamos a esperar un rato más, vamos a tomar unos matecitos con mi marido y mis nietos que los traje para que puedan jugar un rato, disfrutar también el día, ¿no? El domingo. Sí, la verdad que sí. Y nosotros que nos vinimos a la playa del año pasado, del verano. Bueno, y hoy que se pudo salir en familia, está bueno. Se venía extrañando la cosa. Sí, se extrañaba salir a distraerte un poco. ¿Y entonces estos meses cómo hicieron para buscar la vuelta y que no se haga aburrido? En todos los aspectos. En lo laboral, en... No, en la casa, intentando compartir los momentos en familia que no se podían en la normalidad. Y reinventándose en todo sentido.